Y realmente no tenemos muy claro cuál es el rol de iniciar una aplicación. Podemos, si os importa, empezar por contar un poquito con la aplicación. Bueno, pues feo en el chip executive outfit. Pero si es verdad que yo tengo puesto que soy feo en tu opinión, pero probablemente lo cambiamos pronto. Porque ahora os explicaré un poco el sistema de rol y funciones que tenemos. Y eso es una idea completa. Pero bueno, que vamos a ver tradicionalmente, bueno, tradicionalmente. Para algunos era moderno entre comillas y para otros ya lo tenemos un poco más tradicional. Pues el CEO es como el director, el jefe, más tradicional todavía. Pero bueno, al final es una sigla americana. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, yo estoy contento para ver que pasarte porque venía un poco preocupado. Porque mi charla no es muy intensa. Entonces, me viene bien. A ver, nosotros en el Sopimed lo que hacemos es... Hasta ahora hemos hecho desarrollo de programación, de aplicaciones, para startup. Gente que tenía ni ninguna idea y quería desarrollarla y no tenía software tecnológico. Yo hace unos 4 o 5 años, pues, empecé a desarrollar con clientes. Y a través de eventos de tipo Startup Weekend y de este tema, pues me di cuenta de que había mucha gente que tenía idea, pero no sabía programar. Entonces había un nicho de mercado. Al principio fue muy complicado porque la startup no tiene un proveedor tecnológico. Ni ella, ni los inversores, ni nadie. Lo que quieren es un equipo. Quieren que el programador esté dentro de su equipo. Entonces, esa fue la primera manera un poco que nos encontramos. Pero bueno, poquito o poco. Y de eso vengo a hablar un poco. De cómo desarrollamos una metodología para trabajar con startups. Pues nos fuimos integrando en las startups. Y podemos decir que a día de hoy hay proyectos que están funcionando y facturando. Y bueno, y vamos a ir validando un poco las ideas. Somos, yo creo, que si tenemos una empresa en España que trabaja solo con startups, hay otra empresa de desarrollo que trabaja con startups, pero no de forma exclusiva como nosotros. Nosotros no digamos que todos nuestros clientes son startups. Alguna vez hemos intentado trabajar con empresas más tradicionales. Para un restaurante, para empresas que están funcionando. Hacer una típica digitalización o transformación digital. Y la verdad no ha funcionado, no ha funcionado muy bien. Porque nosotros estamos profesionalizados. Ahora este año hemos empezado además de hacer servicio de programación para startups. Pues también hacemos lo que es validación. Antes de ponerte a desarrollar, vamos a intentar validar que tu idea puede tener éxito. Pero eso no como un experimento, sino como un experimento real en internet. Se puede hacer una campaña de Google Funding. Entonces eso desde este año estamos haciendo también un buen servicio. Y luego también la parte de crecimiento. Después de desarrollar la aplicación, cómo conseguimos que mucha gente la utilice. Y eso es lo que llamamos crecimiento. Y ahora hay un término que se llama Google Funding. Pues desde hace varios meses estamos trabajando en eso. Hace poco se encontró una persona experta en Google Funding. Y estamos haciendo también servicio de crecimiento exponencial en términos. Bueno, yo creo que lo que tengo que hablar realmente es cuando tenemos una empresa de desarrollo de software. Y decimos vamos a trabajar con el club. A lo mejor ya en alguna ocasión hemos hablado de esa metodología. O vamos a trabajar con metodología ágil. Eso es de pie bajo. Bueno, vamos a intentar que el proceso de trabajo sea ágil. Voy a pasar el trabajo, voy a hacer sprints de una o dos semanas. Va a valer una persona que va a ser del Club Master. Que es la persona de revisar que la aplicación del Club es correcta. Y va a haber una serie de técnicas, ¿no? Eso hay mucho al libro, que lo explican y tal. Cuando nosotros tenemos contacto con este tipo de metodología, una de las cosas que nos pasa es que nos damos cuenta que, vale, está bastante clara la metodología. Tienen una serie de tareas, las pasan de un sitio a otro, tal. Pero cuando las meten a una empresa tradicional, pues no terminan de funcionar. Porque dicen, venga, vamos a utilizar esto. Y lo ponen y dice, ostras, esto no funciona, ¿por qué? Porque hay de personal técnico que a lo mejor el ejemplo que encuentro ahí dice, oye, aquí hay un error. Dice el cliente, ostras, pues... ¿Pues tenemos una denuncia? Y dice el jefe, ostras, pues tú estás despedido porque han metido un error, ¿no? Eso le parece un caso anecdótico, en cierta manera, real. ¿Vale? Algo que puede pasar perfectamente en una empresa tradicional. Entonces, por eso nosotros, desde hace un tiempo, pues decimos, vale, esto de trabajar de forma distinta, que está guay para nosotros, pero realmente es una necesidad para que la metodología ágil se desarrolle. Bueno, es que la empresa tradicional, si quiere aplicar metodología ágil, no funciona. Pero, si tú quieres tener un producto, fabricar una taza de té, y tienes una fábrica, pues no necesitas quizás esto. Pero, si ya estás haciendo desapercibido y tienes metodologías ágiles, probablemente, te venga bien lo que venga. Nosotros tenemos una política interna que hemos ido cogiendo de muchas ideas, de muchas metodologías, que hemos ido leyendo por ahí. Y, pues tenemos, por ejemplo, un sistema de esfuerzo real y funciones, que era lo que os decía antes. Tenemos un documento, después lo enseñaré, donde hemos recogido las funciones de cada persona de la empresa. Y ese documento está vivo. Eso viene de una metodología que se llama la Gracia, que está muy bien. La Gracia, en realidad, es como una verticalización de otra metodología que se llama Sociacracia. Esa sí está más extendida y es un poco más abierta. Hay una asociación que se dedica a más temas. Hay bastantes asociaciones que te enseñan. Hay talleres de Sociacracia. Básicamente, se basa en cómo tomar decisiones de mucha gente, ¿no? O la Gracia, pues fue una vertiente de eso, de una empresa americana, que vio ahí un poco el filón, lo desarrolló un poco y dijo, pues yo voy a inventar una cosa que se llama la Gracia. Yo me leo un libro y habitamos una parte de la Gracia, ¿no? La Gracia está muy bien porque hay una parte donde dice, tú tienes rara y funciones y luego tienes como unos debates, que se llaman de gobernanza, sobre esas raras y funciones. Hay un punto, en la hora de tensiones, cuando aparece una tensión, donde alguien la manifiesta, bueno, aquí hay un problema, porque tú vas a pasar tal documento en tal momento. Es una tensión. Y eso se tiene que solucionar cambiando la rara y funciones. Bueno, hasta que puede pasar que alguien no haya hecho bien su función. Eso no cambiaría la rara y la función. El segundo punto es salario transparente con fórmula. Este punto es muy interesante porque, básicamente, los salarios de la empresa, todo el mundo lo conoce, a veces ven a que no puede despiste porque entra alguien nuevo, o pasa varios meses y la gente se olvida, pero cuando hacemos reuniones con todo el mundo, se saca el documento, se pone y la gente lo puede ver. No obstante, tenemos acceso a todos los documentos del área, o sea, que si alguien lo busca, lo puede ver. Pero, bueno, muchas veces, hasta los caminos, tampoco te pones a mirar cómo sale lo demás. La cuestión es que todo el mundo sabe, pues cobran los demás, y para establecer la fórmula salarial, pues establecer un arquitecto objetivo. Esto fue un proyecto que empezamos con una idea que empezamos hace tiempo, a hacer cómo trabajaba Bacenar, que es una empresa que además no tiene publicado, los salarios que son interesantes. Nosotros esperábamos publicarlo durante un tiempo, pero ahora no lo estamos publicando. Y, bueno, la ventaja de esto es que, al final, se construye una idea más de organización, porque ya se trabaja para que todo el mundo, para que la organización tenga más dinero, y al final se puedan subir los salarios. Ya se rompe un poco la competitividad respecto a estoy aquí jodido y me lo sé que no sé quién cobra más que yo. ¿Vale? Que puede parecer, pero la intención de eso es solucionarlo desde el tiempo. Al abrir los salarios y procurar el debate, pues se intenta solucionar ese problema salario. Decirle, oye, pues tú por mi cobra más, tú estabas factuado. Evidentemente todo el mundo no va a estar afuera, pero por lo menos saca el tema, y va a estar interesado. El tercer punto es no penalizar el error. O sea, no puede, una persona no puede cobrar menos porque se equivoque, ni puede cobrar menos porque tiene un problema, o no se puede echar una bronca porque se equivoque. ¿Por qué? Porque si empezamos a penalizar el error, el desarrollo de software no tiene ningún sentido. El proceso de bug hay que pasarlo, y un bug, bueno, yo he dicho aquí error, pero más bien sería bug. Un bug no es un error, que yo lo digo mucho a los clientes. Una cosa es un bug, otra cosa es el tradicional error, me he equivocado, ¿no? Pero bueno, el error no se puede realizar en una empresa con metodología física. Hay que tenerlo como proceso natural. Hay que intentar que pueda pasar el error, hay que trabajar en él, pero no penalizarlo de ninguna manera, pero eso es un problema. Y el cuarto punto es flexibilidad, flexibilidad horaria y física. Podemos entrar a lo que quiera, pensar en él a lo que quiera, y también puedes trabajar de cualquier sitio. Siempre con ciertos parámetros, depende del proyecto donde estés y tal. Bueno, esto lo decía un poco antes. ¿Por qué esta metodología? Pues... ¿Vení algo ahora? Pues principalmente porque uno de los pilares son los clientes. Nuestros clientes, por esta metodología, después de trabajarla mucho, empezamos a ver que funciona mejor que la tradicional. Cuando implantas esta metodología, el cliente te siente más como socio. ¿Por qué? Porque las personas que están en eso, se empiezan a sentir socias. Seamos socias de la empresa, se empiezan a sentir socias con la política que tenemos de trabajo. Y eso al final se te va a dar un cliente. Es lo mismo que tenga una persona trabajando de forma tradicional, con un cliente, que le va a dar un servicio que estoy de 9 a 3, y ya está, y luego no sabe. Y no me gustan mucho historias, no te voy a reconectar el error. ¿Por qué? Porque hubo también consecuencias negativas. No te voy a hacer fuera de horario, no te voy a hacer, entre comillas, favores, porque no tengo una vinculación contigo porque no la tengo con la empresa. Entonces, la fórmula Ágile es desarrollar así, te permite que toda la compañía esté más vinculada con el cliente. Y eso es lo que empezamos a alimentar fuera de un año pasado. Y luego por nosotros, porque estas políticas son también buenas para la gente. O sea, hay un punto negativo, un poco, a mí me gusta mucho hablar de lo negativo, y a veces me critican por ello, pero, bueno, yo creo que está bien. Y la verdad, la transparencia, hay un artículo, que luego va a ser en el blog, que denominamos la duda de transparencia, porque la transparencia habla de las cosas negativas, y de eso no estamos acostumbrados. Es la vida, la vida siempre nos dice las cosas buenas. Y las cosas negativas, tú sabes que están ahí, pero no te las dicen. Y cuando te las dicen, os me gusta. Y te hace así, te llevo una energía negativa y dices, madre mía, esto no lo quiero. Pero sí, cuando esta metodología también tiene una parte negativa, y es que tú necesitas dedicar más energía al proyecto. Y la transparencia y todo eso, te requiere, es como un pie de paz, ¿no? Un gran poder, te requiere una gran responsabilidad. Pues, más o menos eso. Pero bueno, yo en líneas generales estoy muy contento, porque es un proyecto que te permite estar feliz, estar triste, pero sentirlo un poco más como algo de tu vida. Y no como, te voy a ir a trabajar y ya cuando vuelvo a mi casa ya hago mi vida de verdad, ¿no? Esa política la que tenían de nuestros padres, nuestros abuelos. Bueno, pues aquí he traído un poco el cómo conocernos de los roles y funciones. Es verdad, que los roles y funciones es algo más o menos novedoso dentro de las cosas que tenemos. Empezamos hace unos meses solos y por ahora estamos trabajando sobre todo en los roles y funciones que están relacionados con la producción. Es decir, cuando hay un proyecto, pues, qué roles tiene cada uno que está en ese proyecto y qué funciones. Por ejemplo, tenemos un rol que es gestor, que en metodología conocida sería como el Product Manager. Es el responsable del proyecto, el que tiene que planificar los sprints, el que tiene que comunicar luego al rol financiero cuando se termina un sprint que hay que facturar. Tiene una serie de funciones. Luego tenemos otro rol que es el revisor. El revisor es un rol pasivo que llamamos, hay a veces roles pasivos, que está ahí para que el gestor le pueda consultar por otras cosas. Ese listado ahora lo que funciona ahora mismo no ocupa nueve páginas. Ahí he puesto un pataleazo de ejemplos que tampoco ahora mismo no quiero compartir esa información. Además, está libre. Es decir, luego tenemos un proceso de revisión que a través de correo electrónico cualquiera puede decir que se ha dado cuenta de que hace. ¿Para un globo rol o una función? Ese documento no se cambia pesando en el futuro se cambia sobre hechos que suceden de forma orgánica. Es decir, cuando yo tengo un problema entonces lo pongo de manifiesto. Lo bueno de esto es primero que tiene una especie de jerarquía, ¿vale? Tampoco es que sea un costado. Pero es una jerarquía basada en roles. No es una jerarquía abstracta. Por ejemplo, en la mesa tradicional el jefe no es que tenga tal función o tal, es que en él decide sobre todo tipo. ¿Vale? Con los roles y funciones se pretende romper eso. Por eso decía te lo deseo. Por ejemplo, y en los proyectos ahora mismo lo tenemos claro pero ahora estamos trabajando en los roles y funciones de alto nivel un poco. Tenemos un rol que se ocupa de decidir si hacemos inversiones o no. Es decir, si hay dinero en la caja se puede pagar tal cosa. Él es la persona que al final toma esa decisión. El rol financiero. Y esa decisión la tomo yo porque yo no soy el rol financiero en la empresa porque yo soy un desastre para el dinero. Esa es una compañera que trabaja en ese área. Por ejemplo, para el tema de las fórmulas salariales que ahora os lo explicaré. Pero tenemos un rol que es el que hace la fórmula salarial. Al romper el proceso de subida salarial se rompe la subjetividad. Es decir, si yo me ocupo de decir ¿cuánto dinero podemos subir al salario? Imaginaos, dos mil euros. Y tú te ocupas de decir ¿cómo vamos a bajar el salario? Es más difícil que hay un parámetro subjetivo y que yo diga vale, me subí el salario a PP porque yo creo que es el precio. En estos procesos se busca romper el salario. ¿Vale? Me mido la parte de lo que decía. Nosotros medimos lo que estamos produciendo mes a mes. Eso lo conseguimos el año pasado sobre junio o así ya lo conseguimos. Todavía no al exacto al milímetro. A lo mejor nos equivocamos en agua arriba, pimientos, no da igual, pero bueno, en términos generales lo estamos midiendo y eso ya. Entonces, cada día tú puedes saber lo que estamos produciendo y lo que estamos gastando o lo que vamos a gastar de forma estimada. Si, por ejemplo, un mes pues estamos produciendo 70 y estamos gastando 100 pues ya sabes que vamos con un 70%. Es decir, nos falta empujar más para llegar a cumplir los gastos de sed. Eso que nos permite eso nos permite pasar unos meses estudiar una una estadística un análisis real de lo que estás produciendo. si ese análisis real está por encima de cero pues ya sabes que te está sobrando dinero entre comillas productivo. Entonces, ese dinero luego pues lo puedes dedicar a subir salario o a otra cosa. Pero bueno, eso también un poco lo debatimos ayer a la empresa pero al final ese dinero está ahí y se puede utilizar, ¿no? o no. Pero bueno. Pues lo que decía, si por ejemplo durante varios meses ves que estás produciendo dos mil euros, tres mil euros, pues dice, vale, estoy viendo que por lo menos mil quinientos euros al mes tenemos de más entre lo mías. Estás produciendo. Es positivo. Pues esos mil quinientos euros los puedes utilizar por una parte de ellos para subir salario. Eso fue lo que hicimos en octubre del año pasado o algo así. Por primera vez, ¿vale? Después de que ya me dieron un dato y tal, lo hicimos por primera vez y ya con razón. Aquí está el documento de Excel una parte de él que utilizamos para la fórmula. Tuvimos en cuenta una base, es decir, pusimos una base. Ahora mismo la fórmula intenta también que más o menos se distribuye la gente. Por un lado, es muy complicado, pero claro, no se trata de igualdad tampoco, se trata un poco de equidad. Vamos a medir la veterinaria que lleve la gente, la experiencia, hay que tener en cuenta muchos parámetros. Alinear salario con ustedes muy complicado. Yo hice esta fórmula el año pasado y este año la hará otra persona. Probablemente yo esté de soporte con él para ayudarlo si tiene dudas tal, porque yo la hice, pero el que toma la decisión final de la fórmula sea otra persona. Normalmente en holacracia los roles importantes entre comillas como este puede ser la vez que te ocurriste otra, yo quiero hacer la fórmula se someten a votación. se hace como una mini campaña donde dice oye, pues yo mi fórmula va a ser de tal y luego la gente no abre esa puta. Eso se suele hacer por problema importante desde el alacracia. Nosotros no sé cómo lo haremos. Bueno, y la otra mitad de la moderación del salario era la veterinaria en su ambiente. Solo tuvimos en cuenta esos parámetros. Si yo, por ejemplo, tenía experiencia antes de llegar a su línea de 5 años eso no se tuvo en cuenta. O si yo estaba en un rol que era gestor de proyectos y tenía un montón de cargas no opcionadas no sé qué, eso no se tuvo en cuenta. ¿Vale? En las próximas fórmulas no lo sé. Entonces, los 1.500 euros ficticios se cogen con esas fórmulas y se meten y a cada uno le corresponde esta cantidad y a eso se sube el salario mensual. eso va a provocar que en los siguientes meses ese desfase positivo un poco que haya en las cuentas para bajar. Claro, evidentemente vamos a generar menos dinero. O sea, perdón, vamos a generar mismo dinero, pero vamos a gastar más. Bueno, lo he puesto ahí. El rol financiero fijo en la empresa, lo tenemos fijo y el rol de fórmulas probablemente pues lo vamos a hacer rotativo, porque eso no hay ningún problema de hacer, porque es un punto alto a durar 6 meses o cada año y le da un punto muy chulo que lo llevo a esta parte. Bueno, nosotros, aunque os he dado la gracia y todo eso, todo esto ha sido un trabajo de experimentar, de decir, por aquí no, por aquí no pasa esto, tal. Pero eso, por eso, otra parte hoy es nuestra transparencia y nosotros lo que hacemos con los clientes es que lanzamos un informe de oro. Nosotros trabajamos siempre por presupuestos abiertos. En alguna ocasión super rara, en algunos organismos públicos, con alguien así como más raro, ayuda a los ayuntamientos, alguien así que nos puede permitir este tipo de trabajo, pues si hacemos presupuestos se acaba. Pero, en el último año prácticamente todo es abierto. Abierto quiere decir que, nosotros estimamos, vamos a tardar 50 horas. Y si al final se tardan 47, el cliente paga 47. Esto tiene muchas ventajas. Primero que se rompe un poco el tema de, oye, esto no entraba en el presupuesto, esto se entraba en las discusiones típicas, ¿no? También te permite ser más flexible. Si el cliente se da cuenta que hay algo que no necesita, pues no se hace y no va a gastar tiempo en eso. El cliente se pone un poco en la piel del desarrollador, porque ella dice, ostras, ¿cuánto te va a costar esto? ¿2 días de trabajo? Pues no, no lo hagas. No lo hagas porque lo voy a pagar yo. ¿Esto te va a costar 4 horas? Pues si, hazlo porque es que me parece una pena. Entonces, hay una conexión ahí mucho más interesante, ¿no? se soluciona teniendo otros problemas. Si tenemos este sistema, cualquiera, en un sopinel, tenga una media hora más de trabajo en su casa, o donde quiera, y lo podemos contemplar en su salario, o luego darle vía extra. ¿Por qué? Porque como cobramos por horas, si tú dedicas 10 horas más porque hay un piso de trabajo, no hay ningún problema, no te vas a correr sin cobrar. En empresas más tradicionales, donde se trabaja por presupuesto cerrado, a lo mejor, hasta 3 horas, una semana, a lo mejor, por las tardes, porque el proyecto va muy mal, ¿no? Como eso no lo va a pagar nadie, además, la empresa no te lo puede pagar a ti. O sea, no te lo puede pagar. A lo mejor puede, pero, ha quedado un poco la visión global. Entonces, al final, esto era un paso también natural, y esto, a tu pareja que no, nos permite también tener visibilidad como empresa. Y bueno, este informe de ahora, pues básicamente, es un informe al minuto, de, oye, pues hay dedicado, una hora, a crear la entidad, no sé qué, a conectar la API de tal manera, a conectar tal parte, y esto se le pasa a los clientes. Muchas veces, los clientes no se enteran muy bien del bioponio, porque claro, a nosotros, a veces, técnico, pero bueno, si no se enteran, no puede preguntar. Normalmente, como estamos en contacto con el cliente, no hay muchos problemas. de la transparencia, que es, nuestras bombillas. Algunos de ellos, han ido por ahí, por Sopines, han sabido qué es, pero bueno, básicamente, son cuatro bombillas, que tenemos aquí, y reflejan un resumen, un poco de, de toda nuestra métrica. Esto lo hicimos, porque en el día a día, yo me di cuenta, de que algunas personas, en Sopines, teníamos una idea general, de cómo viene la empresa, respecto a producción, a cómo está la caja, entonces, como que, que hay personas, que lo tenemos más o menos claro, porque estamos ahí, dependientes de eso, y otras personas, que están en un proyecto, a lo mejor, y no saben, a lo mejor, ellos van fatal, o van muy bien, y no saben cómo va el texto de la empresa. Entonces, con esto, cuando llega la empresa, pues, puedes mirarlo, y te puedes hacer una idea general, de cómo estamos. Yo creo bastante positivo. Por ejemplo, esta foto la hice, justo después de pagar la nómina, supongo de enero, y claro, en la caja, el dinero está en rojo, porque hay un, hay un bajón, y en la cuesta. Es el dinero en caja, el dinero que hay en el banco. Eso todos los días, hay una persona que actualiza ese dato, y ya está. Estamos, buscamos un banco, que no tiene una API, que no se aplicara, porque, la API de la web, por ejemplo, cuesta 250€ al mes, y no nos parecía, rentable utilizarla, pero ahora es que cambiamos, a algún banco, que cuando la vas a consultar, tú tienes que pagar un banco, todos los días. Luego tenemos otro parámetro, que es la felicidad, que también es bastante manual, cuando llega la empresa, tenemos un checking automático, y un bot del telegram, y te pregunta, ¿cómo te encuentras ahora? Tú lo puedes decir, mal, regular, no, muy mal, mal, normal, bien, muy bien. Ese también está un poco de experimentación, lo vamos a, probablemente hagamos otras preguntas, luego la tocó, una de las pautas emocional, y a un bajo hagamos, cómo te encuentras, a nivel físico, y si estás, entrovertido o entrovertido. Tenemos que ponerse las preguntas interesantes, porque cómo te encuentras, me dejó a mí, me doy la espalda, pero estoy súper bien emocionalmente. y ese parámetro también, esa bobilla, no se revisa de ninguna manera, es decir, además hace la media, si yo me encuentro muy mal, y otro se encuentra muy bien, va a salir la bobilla amarilla, y no sabemos nada más. Eso ya lo detectamos, con un, alguna persona que lo detectó, mandó mi mail, y estamos pendientes de solucionar la línea. En la tecnología, en producción, y esta que les había enseñado antes. Tenemos, en tiempo real, lo que estamos produciendo en una empresa, y lo que gastaremos, en forma proporcional, es excelente. Entonces, podemos tener la bobilla esa, en rojo, en amarillo, en verde o en azul. Normalmente, si estamos, esa, si, si estamos por debajo de 100, lo que está amarillo, de 100%, que sería el punto intermedio. No, perdón, si estamos por debajo de 110, que es un poquito más del punto intermedio, porque a nosotros nos gusta estar un poquito más del punto intermedio. Por ejemplo, para la vaina de diciembre, eso lo producimos como el 70% de nuestros gastos. Esa bombilla estuvo en rojo, en negro. ¿Por qué? Porque en diciembre nos fuimos de vacaciones todos el 15 de diciembre. Entonces, claro, la producción, eso es muy interesante también con la bombilla. Eso, cuando tú estás trabajando en una empresa no eres consciente. Pero cuando, cuando te respondes con estos datos, todos fuimos conscientes de que el hino de vacaciones hacía que la producción, no gastasemos ese mejor, pues, el 50% de nuestra producción, ¿no? en hino de vacaciones. No pasa nada que gastárselo. O sea, la empresa, nuestra empresa, por lo menos, está para que los que estamos ahí, estemos bien, sea el propósito de la empresa. Pero está bien también saberlo. Hay que gastárselo y también está bien saberlo. Para que sepamos cuánto nos cuesta. ¿No? Y el tercer parámetro son los tickets. Los tickets de mantenimiento, los proyectos que están productivos. Bueno, si hay muchos tickets, se pone en rojo. Es algo que afecta un poco al gente. Y bueno, desde hace un tiempo, las bombillas también, la verdad que no tenemos muchos tickets de producción. Bueno, y explicar un poco más lo de las bombillas. Bueno, las bombillas son una bombilla inteligente, que ahora en el mercado hay bastantes más, pero el segundo día, la compramos un brazo de polvo de funding, y me llegaron como hace año y medio así. La estuve en casa un tiempo, sin hacer mucho, y un día me volví a la oficina y he empezado a acabar con una bombilla. haces cosas. Y bueno, y luego ya resultó, primero empezamos a medir un único parámetro de la producción, y luego empezamos a dar cuenta de que necesitábamos medir más cosas. Cada minuto se actualiza la información, desde hay usabilidad de internet, que se, que trae un proyecto que se llama, denominamos socio internamente ASMAP, y ese proyecto reúne información de muchos sitios, de nuestro correo electrónico, de nuestro, pues, de nuestro, y todo ese computo, pues, el que consigue saber, que está la bombilla, y la autoriza. Luego también, pues, si no hay nadie en la oficina, se apaga la bombilla. Esto, en teoría, porque, como fallaba bastante, al final lo que hacemos, cuando nos vamos a desanchupar. pero bueno, tenemos que poner un chufru inteligente, y la idea es hacer un segundo control, porque, no sabemos por qué en algún momento se desconectan las bombillas de la wifi, y entonces, si se desconectan de la wifi, no se pueden apagar, de forma rebota, y, a veces, se nos queda una bombilla fácil. Y bueno, está bueno, porque, si ya hay casi en cierre, pero ya os digo, no funciona así por qué. Estas bombillas también, son de una campaña de crowdfunding, como os digo, y era un poco, estábamos un poco ahí, en formato test, entonces falla bastante. Ahora no estamos comprando, no he hablado de la misma marca, y si va mucho mejor. La marca Helix X, vamos, si queréis interés me preguntáis más, cuesta bastante cara, cuesta 50€ la bombilla, pero merece la mega, es una bombilla que, tiene mucho grado de color, tiene además, sobre todo lo que tiene, una API abierta, vamos, una API oficial, que las de Xiaomi, por ejemplo, no tiene, la otra marca no conozco, pero, al tenerla API oficial, pues tú puedes hacer cosas como estas, puedes decirle, un servidor, oye, actualízame la bombilla, y por el color, lo que sea. Las bombillas, por ejemplo, cuando no me llaman, se iluminan, si ahora mismo yo llamase a 900, vale, esto es un exploit, que estoy revelando ahora mismo, pero si lleváis por teléfono, a la oficina nuestra, ahora mismo las bombillas, para batería, entonces, si lleváis continuamente, hostia. bueno, esto es lo que, lo que te impugó al final de la presentación, porque quería dejarlo claro, porque muchas veces nos perdemos ahí. Esto, este tipo de metodologías, son unas metodologías, que van a, que van a darte, en la cabeza, entre la bombilla, constantemente, es decir, no funciona, a cien por cien, ni mucho menos. Lo de, no penalizar el error, lo va a hacer, o sea, lo va a hacer, con el mismo compañero, se equivoque, te lo vamos a crear, y eso, está penalizando el error. Entonces, nuestra cultura, tradicional, viene de, todo el sistema, que penaliza el error, que tiene jerarquías, que tiene roles pasivos, y no reactivos. Entonces, nosotros, luchamos constantemente contra eso, y a veces, pues, llegamos a hacer menos, en esa dirección, y a veces más. Pero, nosotros lo que intentamos, un poco, lo que decimos hace tiempo, es, vamos a tener foco, en esa dirección, ¿no? Eso es importante. Y, nada más. os he puesto ahí el Twitter, porque, si queréis, como la enlaza eso, es un poco largo, o a lo mejor, si queréis, algún interés, saber más sobre esto, cuando voléis seguido en Twitter, y que luego, pasaremos luego, por ahí, los enlaces. Tenemos una categoría, en el blog, que se llama, más allá de allá, donde estamos aplicando, un poco más, cada cosa que hacemos, para poner, un salario transparente, como lo hacemos, ¿no? El de salario, no está escrito, no tengo pendientes, pero ya tengo guardas públicas, pero ya tengo guardas públicas, y también, el terror de infuncia. Ahora mismo, hay cinco posibilidades. El de la transparencia, que os decía, que es lo más interesante, la reflexión sobre, las cosas buenas y malas, de la transparencia. Y luego, tenemos un grupo de Telegram, que hemos, cambiado un poco, hace poco, que el grupo de Telegram está pensado, para que cualquiera, que le interese su opinión, pueda entrar. Hacemos eventos públicos, de vez en cuando. Hacemos, jugar hoy después, una vez al mes, una vez a dos meses. Y ahora, estamos haciendo, organizando, un tipo de eventos. Estamos organizando, jagatones, de programación, abiertos. Y, vamos a organizar otras cosas. Así que, si os interesa, cualquier cosa de esas, os podéis entrar ahí. Y ya está, me podéis preguntar al final. Esto, este tratamiento, el método 10. Eh, eso funciona también, en empresas grandes. la, la gracia, es, por ejemplo, la de esa manera, que he estado, en la, si os ha pasado la gracia, voy a ver, el tipo de estos. Y son 1500 personas. Bueno, ellos, tienen una tecnología normal, y cuando dijeron, de repente, de la gracia, pues, creo que se fueron, como, el 20% o 30% de la compañía, para empleados. Un poco, porque, no le gustaba lo que estaban planteando. Pero, sí, en concreto, sí. Nuestra metodología, en empresas más grandes, es complicado, una parte, nosotros tenemos una parte, que lo hemos dicho y contado, que es la parte de, societaria. Nosotros, ahora mismo, somos la mayoría de la empresa, o gran parte de los trabajadores, socios de la empresa, y la idea, es que, pasado un año, eh, más o menos, se revise a la persona, que lleva un año en la empresa, y se le proponga asesor. Eso, como, con un SL, lo que tenemos nosotros, va a funcionar, hasta, 20 o 30 personas, pero a partir de 20 o 30 personas, seguiremos a hacer un SL, un poco, locura. Nosotros, intentamos, dejar eso, para después, cuando lleguemos esto, porque, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, pero es verdad, que hay ciertas cosas, que se pueden comunicar. Tengo la gracia de lo que hacen, son círculos, es decir, yo tengo un círculo, de producción, que a lo mejor solo tiene, y desarrolla un proyecto, y ahí se gestionan las roles y funciones. Y hay un representante, que comunica luego al círculo superior. Esa círculo por círculo, al final, es una especie de jerarquía, pues es bastante escalable. Pero, eh, también está el caso de, la empresa de desarrollo de videojuegos, no acuerdo como se llama, que tiene los salarios transparentes, también creo, y le funciona. Yo creo que ciertas cosas de aquí funcionan, y ahora hay que transformarlas, pero bueno, yo creo que, pensando un poco, y, nosotros utilizamos mucho la metodología, yo creo que se utiliza mucho este tipo de metodología, y la objetividad, yo creo que es clave, y la alineación, vale, es clave que yo, que soy el CEO, esté con los mismos parámetros, que la persona que está en práctica. Eso es clave, porque si no, ya, es un punto de partida que te rompe, si yo que soy el CEO, digo, no, es que yo como soy el CEO, yo, yo, lo de disputar, es que me viene muy mal, porque yo ahora voy para acá, voy para allá, yo no, ese parámetro no. El otro de no sé qué, yo también, excepción. Y ahora, otro que tenemos de comercial, no sé dónde, también lo vamos a meter aquí, una excepción. Eso, te rompe la confianza, yo creo que este modelo, lo que se basa mucho en la confianza, y para, que los demás confíen en ti, tú tienes que confiar en el demás. Son muchas cosas, escalar, yo creo que si se puede escalar, te digo, esa es la idea. Con esta metodología, parece que se puede estimular al trabajador, con la flexibilidad, o, no penalizar los fallos, y a la vez, mejorar la relación con los clientes, como el informe, y el que ha mostrado es mejor. En su opinión, ¿nota cómo va a mejorar la productividad, y la forma de trabajar, que le esté implementando esto? Pues, con los clientes, notas que, que hay más confianza, notas de más. Hombre, siguen, a veces, si dedican mucho a hablar a algo, y lo hablan contigo, pues también, lo hablan contigo, pero, en general, se mejoran confianzas. Y con la gente que trabaja, notas que, que, empiezan a, a soltar un poco, el rol de trabajador. Eso no es mucho, muy largo plazo, porque, es normal, te lo digo, el ritmo de modelo. Y si ha trabajado en otra empresa tradicional, es mucho más difícil. poco a poco, va soltando eso. Y al final, lo positivo, es que la gente, pues, actúa con naturalidad. Y en ese punto, aportan a la empresa. si tú estás prohibido en una empresa, porque, te puedes paganizar, porque no sé qué, la creatividad se rompe. Y, en una empresa de software, bueno, sobre todo de startup, la creatividad, es súper importante. Y las críticas, que tú puedas decir, oye, es que tú estás haciendo, no sé qué más. Eso, yo lo empiezo a dejar con gente que lleva más tiempo. A partir de estar un año, o así, la gente empieza ya, a soltarse más. y a sentir ya, que la empresa es la suya. Sobre todo, con los que somos socios, y con los demás también. Pero es un proceso natural. Y a veces lo intenta forzar. A veces he dicho, joder, vamos, venga, pero, es que no puede ser. Porque además, hace un tiempo, a través de un facilitador, que vino a darnos, un taller, de Dragon Dreaming, otra metodología. Yo, como veis, nombre este cojo. Me encanta la metodología. Entonces, todas las que descubro, las que voy a leer. Y me decía, oye, vale, pero en este taller, si lo queréis hacer, primero, consulta el otro mundo está de acuerdo. Es decir, me ha dado un taller ahí, de no sé qué, y la gente no quiera. No a fuerza, las demás. Nosotros aquí vamos a encontrar gente que no quería, que no quiere este sistema. Y lo natural es que se vaya. Porque claro, es como decir, la gente tiene una parte negativa. Tú tienes que ser autónomo, tienes que guisarte un poco ciertas cosas solos, no tienes a nadie que supervise constantemente. Eso, hay gente que le da mucha inseguridad. Si tú estás acostumbrado a tener siempre alguien diciendo, vale, esto está bien, esto está mal. Esto produce inseguridad. ¿Qué tipo de metodología hay aquí? Simplemente, ¿es opinar desde que se creó? ¿O se fue al tiempo? Pues, de forma natural, o sea, sin saber qué era, empezamos haciendo, o sea, ya eliminada. Cuando empezamos esos fines, empezó un poco una cosa así. Empecé yo, luego entró una persona práctica, y la persona práctica sabía lo que yo cobraba. Es decir, decía estas cosas, y estaban ahí, ¿por qué? Porque yo venía del punto laboral, yo no empezaba a contar ninguna empresa, yo era freelance, me hice freelance, y yo veía las cosas como un trabajador. Como yo quería, la madre de la empresa en la que yo estaba, tenía parte de estos malos, y yo ya venía con esa filosofía, que era a Intellify, un proyecto de Intellify, yo sí la conocen, que antes se llamaba Blogger. Entonces, Alfredo, que es el CEO de la compañía, a mí me transmitió también muchas cosas de estas, que ella llevaba con esa idea. Entonces, del principio un poco, oiga, todo este tema de tener ya los salarios, o una fórmula, y tal, eso ha sido poco a poco, De hecho, al principio, nuestros salarios eran tan bajos, bueno, siguen siendo bajos, pero al principio, eran tan bajos, que no había que formular y nada, porque no se podía. Pero bueno, más o menos, sí, de hecho, eso ha sido lo que, yo creo que ha sido aclaro, para que su opinión aguante, y se desarrolle, y hoy en día, una empresa ya más o menos, porque desarrollar la compañía, es muy complicado, muchísimas fracasas, y tener esta política, ha dicho que la gente, se quede ahí. La especialidad de la cabra, ha hablado, depende de la manito del proyecto. ¿De qué? De la manito del proyecto, depende de la sensibilidad. Por ejemplo, un proyecto grande, a lo mejor, no puede estar flexible, pero si es un proyecto, a lo mejor, más pequeño, puede desarrollarlo, de plaza, horario, ahí se puede aplicar. no me traigo esa parte, pastoral, y estoy pensando en enseñarte, pero es que tiene datos reales, y no. Pero a ver, te explico un poco. Tú, bueno, normalmente, cuando entras aquí en la empresa, empiezas a 6 horas al día, aunque, a veces, por circunstancias, porque 6 horas al día, la parte proporcional de un salario, es más de 1000 euros, es más de 1000 euros, es más de 1000 euros, entonces, a veces son 7, 8, bueno, tú entras en la empresa, por ejemplo, tienes 6 horas al día de trabajo, le metimos un descanso, el año pasado, hubo un punto, en que teníamos producción positiva, y dijimos, oye, en vez de volver a estar en un salario, vamos a tener un descanso, y por 6 horas que trabajes, te damos 15 minutos, gracias, y que no tienes que imputar, entonces, ya estamos en 5 horas que hicieron, tú todos los días, tienes que dedicar 5 horas para el servicio, pero hoy, voy a dedicar 3 horas, o 0, y mañana las 12. Tenemos un sistema de imputación, que no lo puedo enseñar, porque no me he traído, estamos de otra manera, y hay otros recursos de dinero, y tal, pero en el sistema de imputación, yo lo mismo que hoy estoy, me en 3 horas, es decir, debo 3 horas, como iré a finales de febrero, un evento en Barcelona, estaré 3 días allí, echando cárcel a las vías, pues ya recuperaré, vale, entonces, a lo mejor, hacer un proyecto muy grande, que necesitas dedicar 8 horas al día, durante un mes, no pasa nada, dedicar, el sistema va registrando esas 2 horas, y la va acumulando, y luego, o se le sube en la hora, o si está en la hora, y no se puede subir más, porque más de 8 no subimos, evidentemente, no nos permite la legislación, pues, este es para la palabra extra, que el año pasado decimos. al final, la gente lo que hace, cuando está muy impositivo, es que cuando tiene menos trabajo, se relaja. Esto lo, lo, le dimos forma final, con un, una persona que nos vino el año pasado, que había tenido una empresa en Alemania, y hay que trabajar mucho en la forma de ofensivo. Entonces, ciertas cosas, nos dio en la venta matricional. Por ejemplo, si tiene un pico de trabajo, echa más horas, se acumula, y cuando tenga menos pico, pues baja. En la práctica, la gente suele dedicar las horas, más o menos que eso. Si tiene un pico de trabajo, pues, el pico no sabe. ¿Por qué? Porque es que, tampoco puedes echar 12 horas programadas a día. Nosotros tuvimos un proyecto, un pico de trabajo, y programado mucho, y al final, te das cuenta de que, aunque eches 12 horas, el proyecto, cuando llevas 7 horas, ya no eres capaz de producirlo. Y estás ahí delante del código, y te falla cuando te viene, no eres capaz. Lo mejor es acostarte, nosotros normalmente, 7, 8 horas, es lo máximo. Trabajar más horas no tiene sentido. Si hay gente que está trabajando más horas, lo que hacemos es contratar. Tenemos que estar pasando un poco horas, ahora mismo estamos llenos, y contratando a las personas. Con el modelo por horas, puedes contratar un poco con más seguridad, porque si tienes un top de horas, es que lo estás cobrando. No tienes un proyecto que se te ha abandonado, y se te ha devorado a meses, y nadie te lo paga, y el cliente está mosqueado. Vale. Entonces, ya no me acuerdo de la pregunta. que si depende del proyecto que tú eres. pero en la práctica, depende más de lo que uno más o menos pueda diga. El proyecto, al final, entre comillas, falta. también ten en cuenta que la gente, el proyecto está pagando por horas. No, tampoco puede echar por el lado al día. Bueno, el proyecto no tiene pasta para pagar eso. Eso es un chip también que nos cambió el año pasado. Desde que empezamos a comprar por horas, los clientes nos dimos cuenta de que nos pedían menos cosas, y de que tenemos menos trabajo. Claro, el cliente dice, espérate, ¿cuántos? 100 horas. Espera, espera. No, no. No trabajes más. Y dicen, ostras, que bien. De hecho, el año pasado pasó algo, y fue que en agosto, en agosto, nosotros en agosto siempre hemos tenido mucho trabajo. Y no teníamos, decíamos, pero si las demás empresas no tienen trabajo. Claro, cuando metimos el sistema por horas, en agosto de pronto no teníamos trabajo. ¿Por qué? Porque cuando el cliente se va de vacaciones, ya no está contigo, no te puede pedir horas, y se para. porque tú no puedes dedicar. Antes nos pasaba que teníamos un montón de proyectos amarronados, y aprovechaba el agosto e intentaba sacarlo de ellos. Y en Navidad no pasa lo mismo, en Navidad sí o para, y pagarse automáticamente el trabajo. O sea, que el modelo de presupuesto abierto es muy tiempo real. La verdad es como el presupuesto cerrado, que venga, roba el proyecto, 20.000 euros. Y te tira un año allí, y no sabes por dónde va, ¿sabes? Vamos. Aplausos. 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 Aplausos.